Tiene ahora el uso de la palabra durante cinco minutos el candidato del Partido Revolucionario Institucional, Ernesto Zedillo. Por favor. Muchas gracias. Compatriotas, durante los últimos cinco años, nuestro país ha hecho un gran esfuerzo para superar una profunda crisis financiera. Lo ha hecho también para asentar nuevas bases para el crecimiento futuro de nuestra economía. Sin embargo, debemos reconocerlo, este proceso ha sido prolongado. Ha sido un proceso difícil que sólo ahora podemos ver sus primeros resultados. Yo he recorrido el país, he recibido apenas en un mes de campaña más de 34 mil cartas. Y el proceso de muchas de ellas es la angustia de la gente en el empleo y en el empleo. Por eso yo propongo que en esta Agenda Nacional, y a partir de la base que ya hemos construido, establezcamos como la gran prioridad de los próximos años recuperar el crecimiento económico. Hacerlo con una política de confianza, con una política de certidumbre, una política de promoción a la inversión, para generar esos empleos que ustedes están demandando. En esa estrategia, un punto central debe ser lo relativo a la pequeña y mediana empresa. Empresas que generan el 60% de los empleos del país y en donde reside la mayor capacidad exportadora de México. Por eso yo propongo una política fiscal, una política crediticia, una política de aliento a la capacitación y a la tecnología, para darle una nueva viabilidad a las pequeñas y medianas empresas, y así generar los empleos que ustedes están requiriendo. También muy importante en esta Agenda es la atención al campo. Por fortuna tenemos ya la reforma al artículo 27 constitucional, que deja atrás una era de opresión del campesino mexicano, que establece ahora explícitamente la prohibición del latifundio, y que nos hará posible hacer realidad los sueños de libertad y justicia por los que peleó Zapata. Por eso, a partir de esa base jurídica, yo propongo una política de inversión muy fuerte en el campo, de capacitación para el campesino, de nueva tecnología, de crédito oportuno y a precios justos. Una política para que puedan comercializar sus productos. Yo propongo, compatriotas, que aprovechemos ese enorme mercado nacional y esos mercados externos que ahora están a nuestra disposición, gracias a las negociaciones que el gobierno llevó a cabo durante los últimos años, y que nos lancemos a producir, a generar empleos, y que con el impulso que le demos a la tecnología, a la capacitación, aumentemos la productividad y con el empleo, con la productividad, tengamos mejores salarios para todos los mexicanos. Con esta habilidad económica, con estímulo al ahorro, con estímulo a la inversión, tendremos esa economía dinámica que nos dará los frutos de ese esfuerzo que con tanto sacrificio ustedes, compatriotas, han llevado a cabo durante estos años para superar la crisis. Estoy convencido, ha llegado la hora de pasar de las buenas finanzas nacionales, como decía Luis Donaldo, a las buenas finanzas familiares. Que los efectos de la buena macroeconomía se sientan en los bolsillos y en la mesa del obrero y el campesino mexicano. Yo les quiero asegurar, compatriotas, que es posible, que lo podemos hacer juntos, que México puede tener una de las economías más dinámicas del mundo. Ese será nuestro reto en los próximos años, y estoy seguro que lo podemos lograr a condición de ver hacia el futuro, a condición de no regresar a las políticas del pasado, de no experimentar con lo que ya probó su pleno fracaso. El futuro está en nuestras manos, compatriotas. Trabajemos unidos para hacerlo realidad. Tiene el uso de la palabra durante cinco minutos el candidato del Partido Acción Nacional, Diego Fernández de Ceballos. Por favor, señor. Gracias, Maite. Bueno, hemos venido a un debate. Yo quiero dedicarle la mayor parte de mi tiempo al doctor Cedillo por lo que representa, pero estos minutos son para usted, ingeniero Cárdenas. Usted ha venido diciendo en distintos foros que la disyuntiva de México está entre la oferta oficial y la oferta democrática que usted representa. Yo me voy a permitir demostrarle con hechos que usted no representa opción democrática y que usted es un hombre que tiene una cara en la oposición y otra cara en el gobierno. Mire usted. Usted hoy sostiene en la oposición con intransigencia democrática que el gobierno debe de poner manos fuera de los procesos electorales. Pero usted hizo esta ley electoral en Michoacán donde usted tenía el control de las elecciones. Aquí la tiene. Segundo. Usted se presenta hoy en las escuelas y universidades como un hombre tolerante, plural y respetuoso de la juventud, de la libertad de expresión, de la libertad de cátedra. Y en su tiempo se imponía, en el 85, en Michoacán, el marxismo-leninismo. Aquí está el texto, por si lo quiere usted revisar, lo tengo a sus órdenes. Usted no sólo eso, señor. Usted, además de que se presenta hoy como tolerante, respetuoso y podríamos decirlo simpático frente a los estudiantes, no les dice que usted hizo una ley en Michoacán que realmente vulnera la dignidad no sólo de los estudiantes, sino de todo un pueblo. Me voy a permitir leerle solamente un artículo donde, por cierto, está su firma al calce que ojalá no olvide. Mire usted, el artículo 101 dice de la ley estatal de educación. Será separado del sistema estatal de educación el educando que realice cualquier hecho individual o colectivo que altere el orden público. Con esta ley, todos los jóvenes del 68 hubieran estado fuera del sistema nacional de educación. Esto no se los dice usted a los estudiantes. Otro punto concreto, señor. Usted hoy critica y con justicia al gobierno por darle dinero inmoral e ilegalmente al PRI. Sin embargo, usted le daba dinero al PRI cuando era gobernador de su tierra. Usted lo ha reconocido. Aquí traigo su voz por si la quiere escuchar. Y por último, usted ha insistido en que está en contra del dedazo y del autoritarismo presidencial. Yo quiero demostrarle a usted, aquí, con documentos, que usted sí ha estado en contra del dedazo presidencial, pero sólo cuando no le favorece. Voy a los años. Y permítame, doctor Cedillo, que hable de la historia. En 1974 usted dice que cuando Echeverría designa por los métodos de siempre como candidato al señor Torres Manso, usted lanza un manifiesto público que no le gustó al gobierno. Es este manifiesto. Sin embargo, años después, es usted gobernador de su tierra, Michoacán. Y cuando un amigo suyo le pregunta ¿cómo llegaste a ser gobernador? Usted contesta. Yo le planteo mi interés al presidente de la República. Finalmente me avisan que soy el candidato. Esto prueba, señor Cárdenas, si usted tiene una cara en la oposición y otra en el gobierno. Yo estoy de acuerdo que tenga una gran aspiración, obsesión por ser presidente. Pero nosotros lo hemos conocido a usted en la oposición y en el gobierno. Y no creemos que sea usted para México una opción de modernidad. Quiero decirle simplemente para terminar que si tenemos que creerle los mexicanos a usted que es una opción democrática, tendríamos que creerle a Aburto que es pacifista. Gracias.